Y sobre todo junto a ti, cariño, que habrás pasado una semana fatal. Tú, que vas de Jesucristo, habrán estado las viejas como locas cuando te ven esta semana. Jesús, cariño, hombre. Yo digo, a ver si se lo dan, a ver si se corta el pelo, que lleva 25 años ya, con esto así. Que vais a ser la primera compañía que os van a hacer un remake de pasión a los 40 años. Bueno, ahora vamos a ir al premio, al Mejor Intérprete Masculino de 2015. Para ello quiero recibir en el escenario a una gran persona, que le ha llegado un WhatsApp. A una gran persona, ella es Virginia Ordiales. Un fuerte aplauso para ella. Pues vamos a la trili y lo dices desde aquí, que ya fue premio el año pasado. No, quiero decir que he querido venir toda mona y no me puedo mover, así que si me veis un poco, eh... Sí, qué guay, ¿no? Porque que lo haga yo, que trabajo de esto, pues bien, pero tú que lo haces voluntariamente. Bueno, ¿qué te parece si vemos el vídeo de los nominados? Los nominados son... ¡Gracias! 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 se levanta con mujeres como que meравляa en la embarca con el nombre de las kissingnovas tiene que ser de las familias con la madre de todos con los mon poetry a veces nos quedan y no nos quedan ¡oh bien! ¡Gracias! 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 tan amiga de la Virgen que paseaba con ella y de vez en cuando se paraba y la dejaba pasar. ¡Pase usted, señora Virgen! Doña Teresa es mujer. Además, descendiente de conversos y según parece lectora empedernida. En su propio hábito preservando del diablo al recién nacido rey ferido ¿y usted terminará reconociendo como ella su impostura? Yo entro a ver a nuestra esposa y por si ha habido quien algo le haya dicho a su marido sois mi amigo y de vos me valgo guardadme las espaldas que ya salgo. ¡Mírame! Porque el día un poco juero viene conmigo a beber la más infeliz belleza que le bastó para hacerlos en mi esposa. Viene en tinta y se pierde si la pierdo la mejor la mejor rosa de mayo y el ganador es Borja Seprul. Bueno, no hay premio que más se agradezca que este que te dan tus propios compañeros. Muchas gracias compañeros. Quiero felicitar a todos los nominados que se merecen el premio tanto como yo. Y por supuesto a Jesús Peña que fue el que me dio el papel en esta obra en donde me lo paso fenomenal. Creo que nos lo pasamos todos muy bien ¿no? Julio. Quiero dar las gracias al Teatro Corsario por haberse acordado de mí y tenerme en su compañía. He trabajado con muchas compañías en Teatro Corsario cuando entré era un quimero porque antes había trabajado con la quimera. Muchas gracias a la quimera también y a Teloncillo con los que también he trabajado. Aquí es cuestión de dar gracias a todo el mundo porque es lo que tienes que hacer dar gracias y gracias. Quiero dar gracias a Luis Miguel García que ha pensado que yo soy un buen actor y siempre me ha tenido ahí en la compañía. A mi hermano Javier que es el que me metió el gusanillo del teatro y por supuesto quiero dar las gracias a mi familia a mis hijas que han estado ahí soportando que su padre no estuviese en los fines de semana y a mi mujer a Cristina a la que adoro y que se merece todo lo mejor incluso a mis suegros que han venido a verlo. Muchas gracias. Gracias a la madre de la acción sin buen hierro. Y bueno tengo aquí muchas cosas escritas pero creo que no voy a decir nada más porque esto si no se hace larguísimo. A mi me ha gustado mucho el verso y os voy a recitar una décima. Ve al teatro alistarte me dijo a mi el corazón e impulsado con pasión vine corriendo yo a Marte más que como todo arte no está exenta de trabajo y no es comer pan con ajo lo que yo ahora necesito decirle al que esté descrito que nos pague más el tajo. Muchas gracias. ¡Viva la unión de actores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!